Diputados en la Asamblea Nacional durante una sesión plenaria que se llevó a cabo este martes realizaron una mención especial por el fallecimiento del doctor Paul Oquis, ministro secretario privado de Políticas Nacionales de la Presidencia. Oquis se presume que falleció producto del COVID-19. Un hermano, un compañero y creo una de las personas más importantes y preeminentes de este país. Un verdadero nicaragüense, más nicaragüense que muchos que nacieron en este país. Se trata del hermano y amigo Polosky. Diputados de gobierno destacaron su importante labor. No se cansaba, Paul, de llevar la verdad de Nicaragua a todos los rincones del mundo. Pero aún estando fuera de Nicaragua, seguía desde la Secretaría de Políticas Públicas de la Presidencia trabajando, coordinando todas las acciones en Nicaragua. Polo era incansable. Polo comenzaba desde muy temprano a trabajar y eran las 7, 8 de la noche y Polo seguía trabajando con una energía increíble. Y lo que le movía a Polo para poder hacer eso era el amor. El amor a los mates poseídos en Nicaragua. El amor al combate a la pobreza. El amor al desarrollo de Nicaragua. Por eso es que hoy lo recordamos con cariño, con amor, obviamente con dolor, porque cuando una persona de esta y el cariño es sincero, siempre, siempre una pérdida de esta causa dolor. Noticias 12, Darlene Tellez.